Hola a todos, estamos en el Rincón de Grace, yo soy Grace y nuestro traductor es Gustavo. Saludos a todos, nos vemos en el Rincón de Grace, yo soy Grace y nuestro traductor es Gustavo. Saludos a todos, nos vemos en el Rincón de Grace, yo soy Grace y nuestro traductor es Gustavo. Saludos a todos, nos vemos en el Rincón de Grace, hoy vamos a preparar una ensalada rápida, refrescante, acá en Isabel está haciendo bastante calor, así que la podemos acompañar con un plato también caliente o simplemente comer una ensalada light, nutritiva, con diferentes colores. Bueno, hoy vamos a preparar una ensalada muy caliente, aquí en el Rincón, como ustedes saben, comenzará a ser caliente, estamos ya en el Rincón, sí, sí, el Rincón dijo que el aire se va a pasar en el Rincón de Grace y así, así que esta es la ensalada que Grace ha hecho aquí, preparar una ensalada muy caliente y en el Rincón. Sí, por supuesto siempre con cosas que tengamos en casa, cualquier tipo de lechuga, puede ser zanahoria rallada, puede ser repollo blanco o colorado y a esto le vamos a agregar una ensalada que contiene zanahoria, arvejas y choclo. Ok, ahora mismo estamos sin becola y el coche y el zanahoria va a pasar en el Rincón de Grace o en el Rincón de Grace, o hay más recién que traer un supermercado y le vamos a hacer con los cocteles y nephmadín. En vez de hacer, por ejemplo, una ensalada rusa que contenga papa, le vamos a agregar manzana verde con jugo de limón. Con jugo de limón para que no se oscurezca la manzana. También tenía corazones de palmitos. En este momento los que los compramos cortados es mucho más económico que el palmito entero. Va de acuerdo al presupuesto de cada uno. En este año, el colegio, 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 el colegio y el colegio. Acá tengo pollo hervido, que lo podemos poner con lo que tengamos en casa. O con atún, o el que no quiere comer a base de pollo o pescado. Lo que haya. No desperdiciamos nada. A esto le vamos a agregar un poquito de jugo de limón, que también es opcional, pero es muy sano. Vamos a agregar un poquito de jugo de limón. Los farositos se los vamos a probar. A esto le vamos a agregar noeces picadas. Un poquito de jugo de limón. Un poquito de jugo de limón. Le vamos a agregar un toquecito de sabor. ¿Qué te pone el jardal? Y acá tenemos una mayonesa Hellman, que es light. Que también va a gusto. Pueden poner otro tipo de aderezo. Camuyote, ¿quién? Camuyote, el fiatame, vegama, el que no le gusta, no le pone nada, por supuesto. El que no le gusta, no le pone nada, por supuesto. Bueno, tengan en cuenta que yo jamás utilizo lácteos y tampoco mezclamos el lácteo con las carnes del pollo. Una vez que esté revuelto, nos vemos en unos segunditos. Una vez que la ensalada ya la tenemos bien revuelta, la vamos a... La volcamos sobre la ensalada. 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 Es la idea, ¿no es cierto? Que sea colorido y que vaya a gusto de cada uno. Y vamos a dividir el huevo. La volcamos sobre la ensalada. 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 No hay más casos. 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 La caja de la caitaná. La caitaná. O la oficina. O el trabajo cada uno. Bueno, gente, nos vemos en el próximo video. Gracias por haber compartido nuestros videos. Ya llegamos a los 316 suscriptos. Tenemos que llegar a los 1.000. No cuesta plata suscribirse. Al que le gusta mi video, poner un like con el dedito hacia arriba. Y recomendarnos. Dejarnos sus mensajes. Un beso grande de mi parte. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Ok. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias a los demás que son las que verstos. Hoy, les hemos escuchado por hacer así. Estoy acostumbrado con el cuello. Pero si hay zonas trocidas. No. Pero se puede poner en unos tuppers también. Ah, sí. Comencemos con el plástico. Con la-maja de josé. Me gusta hacer chests y seis mordles para comer en marco en elerkt Show. Gracias por ver el video. Eso es lo que nos vemos, amigos, para encontrarlos. ¡Vamos a ver más pronto! ¡Vamos a ver más pronto! ¡Vamos a ver más pronto! ¡Vamos a ver más pronto!